Yo tengo una casita que es así y así Que por la chimenea sale el humo así y así Que cuando quiero entrar yo golpeo así y así Me limpio los zapatos así y así y así Yo tengo una casita que es así y así Que por la chimenea sale el humo así y así Que cuando quiero entrar yo golpeo así y así Me limpio los zapatos así y así y así Yo tengo una casita que es así y así Que por la chimenea sale el humo así y así Que cuando quiero entrar yo golpeo así y así Me limpio los zapatos así y así y así Eran dos tipos rejetes finos Eran dos tipos medio chiflados Eran dos tipos casi divinos Eran dos tipos de barata Si se encontraban en una esquina O se encontraban en el café Siempre se oía con voz muy fina El saludito de don José Hola don Pepito Hola don José Pasó usted ya por casa Por su casa yo pasé Dios te a mi abuela A su abuela yo la vi Adiós don Pepito Adiós don José Hola don Pepito Hola don José Pasó usted ya por casa Por su casa yo pasé Dios te a mi abuela A su abuela yo la vi Adiós don Pepito Adiós don José Eran dos tipos rejetes finos Eran dos tipos medio chiflados Eran dos tipos casi divinos Eran dos tipos de barata Si se encontraban en una esquina O se encontraban en el café Siempre se oía con voz muy fina El saludito de don José Hola don Pepito Hola don José Pasó usted ya por casa Por su casa yo pasé Dios te a mi abuela A su abuela yo la vi Adiós don Pepito Adiós don José Hola don Pepito Hola don José Pasó usted ya por casa Por su casa yo pasé Dios te a mi abuela A su abuela yo la vi Adiós don Pepito Adiós don José Hola don Pepito Hola don José Pasó usted ya por casa Por su casa yo pasé Dios te a mi abuela A su abuela yo la vi Adiós don Pepito Adiós don José Adiós Don Petito ¡Vamos a cantar ahora los días de la semana! ¡Bien! ¡Vale! Lunes antes de almorzar, una niña fue a jugar Pero no pudo jugar porque tenía que planchar Así planchaba, así, 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 así planchaba, así, así Así planchaba, así, así, así planchaba que yo la vi Martes antes de almorzar, una niña fue a jugar Pero no pudo jugar porque tenía que coser Así cosía, así, 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 así Así cosía, así, 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 así cosía que yo la vi Miércoles antes de almorzar, una niña fue a jugar Pero no pudo jugar porque tenía que barrer Así barría, así, 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 así barría, así, así Así barría, así, 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 así barría que yo la vi Jueves antes de almorzar, una niña fue a jugar Pero no pudo jugar porque tenía que cocinar Así cocinaba, así, así, así cocinaba, así, así, así cocinaba, así, así, así cocinaba que yo la vi. Viernes antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que lavar. Así lavaba, así, 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 así lavaba, así, así, así lavaba que yo la vi. Sábado antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que tender. Así tendía, así, 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 así tendía, así, así, así tendía que yo la vi. Domingo antes de almorzar, una niña fue a jugar, pero no pudo jugar porque tenía que pasear. Así paseaba, así, 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 paseaba, así, así, paseaba, así, así, paseaba que yo la vi. ¡Gracias! Ya que a paseo se me constipó, la tengo en la cama con mucho dolor. Esta mañanita me dijo el doctor, que le dejara de contenedor. Dos y dos son cuatro, cuatro y dos son seis, seis y dos son ocho y ocho dieciséis. Estaba el señor rombado, sentadito en su tejado, marrán, ña, 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 ña. Sentadito en su tejado, haciendo punto de media, y zapatitos dorados, marrán, ña, ña, ña. Y zapatitos dorados. Como me pica la nariz, como me pica la nariz, ya no lo puedo resistir, como me pica la nariz. Garabantos y ocho patos, aprendiendo a planear, parecían escuadrillas de jinetes en la mano. Garabantos y ocho patos, dominaban el lugar. Puceaban, inhalaban, planeando sobre el viento. Comandante, un, dos, tres, diez, patrón, despertando admiración. Susanita tiene un ratón, un ratón chiquitín, que come chocolate y turrón, y bolitas de anís. Duerme cerca del radiador, con la almohada a los pies. Y sueña que es un gran campeón, jugando a la ajedrez. Ahora que vamos despacio, ahora que vamos despacio, Vamos a contar mentiras, tragará, vamos a contar mentiras, tragará, vamos a contar mentiras. Por el mar corre la liebre, por el mar corre la liebre, por el monte la sardina, tragará, por el monte la sardina, tragará. El coche rico le le le, me dijo a noche le le, que si quería le le, montaré el coche le le. Y yo le dije le le, que no quería le le, montaré el coche le le, que me mareo le le.